6, 82, 34, 50, 6, 19, 6, 88, 6, 88, 2000, ya estamos aquí, seguimos platicando acerca de por qué, por qué nos desenamoramos, ya nos han dicho algunas razones por las cuales nos desenamoramos, quiero seguirle leyendo en el whatsapp donde nos pueden escribir 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69, de verdad que está muy sencillo el número, eso es para que ustedes no se les olvide, pero qué tal si mejor lo guardan en alguno de los múltiples miles de contactos que pueden estar teniendo en su celular para que nos tengan ahí presente y cuando ustedes quieran compartir algo con nosotros sea mucho más sencillo que nos manden un whatsapp, también nos pueden mandar whatsapp de audio si es que no pueden escribir o no les gusta escribir o les duele también su dedo cuando escriben como a mí, entonces nos pueden mandar un mensaje de audio.